Aeo Ritmo Loco Aeo Ritmo Loco Aeo Ritmo Loco Las manos arriba Aeo Ritmo Loco Tu giras y giras Aeo Ritmo Loco Te agachas despacio Aeo Ritmo Loco Y subes bailando Vienes desde Jamaica Y es este el ritmo que bailarás Vuela en el aire libre Y a todo el mundo conectará Sexy hechiza el ritmo Y con tu cadera lo moverás Baila y sigue mis pasos Que es nuestra forma de libertad Aeo Ritmo Loco Las manos arriba Aeo Ritmo Loco Tu giras y giras Aeo Ritmo Loco Te agachas despacio Aeo Ritmo Loco Y subes bailando Llega desde el Caribe Tierras de playas y de calor Donde la gente guapa Cautiva el cuerpo y el corazón Vienes desde Jamaica Vienes desde Jamaica Y es este el ritmo que bailarás Siente este movimiento Que a todo el mundo conectará Aeo Ritmo Loco Las manos arriba Aeo Ritmo Loco Tu giras y giras Aeo Ritmo Loco Te agachas despacio Aeo Ritmo Loco Y sube bailando Aeo Ritmo Loco Las manos arriba Aeo Ritmo Loco Tu giras y giras Aeo Ritmo Loco Te agachas despacio Aeo Ritmo Loco Y sube bailando Vienes desde Jamaica Y es este ritmo Que baila Viene del Caribe De sus playas En llama sangre De los juegos Se transforma en el ritmo Ritmo de la gente Que sufre Sigue adelante Y canta Aeo Ritmo Loco Aeo Ritmo Loco Y sube bailando Aeo Ritmo Loco Aeo Ritmo Loco Aeo Ritmo Loco Y sube bailando Aeo Ritmo Loco